a 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Cristóbal de las Cajas Chiapas nos vamos a dirigir a visitar a un lugar llamado Tenejapa Chiapas el cual se encuentra un nuevo centro culturístico que estaremos mencionando posteriormente saludos estamos acá visitando la gema en un centro culturístico de Tenejapa Chiapas que se pueden observar tenemos diferentes palajitas que les rentan lo que es el y al que podemos pasar un rato agradable con la familia y aquí tenemos una pequeña cancha de básquetbol y acá por este lado podemos encontrar un pequeño restaurante donde nos ofrecen una variedad de platillos regionales y varios antojitos también contamos con un encierro aquel que tenemos son de unos tucanes y ahí en la parte de abajo tenemos lo que son las albercas pero en este bueno el día de hoy no están en funcionamiento debido a que está lloviendo demasiado y el agua está demasiado turbida los invitamos a que vengan a conocer es un mirador muy bonito que en la parte de acá atrás tenemos el pueblo de Tenejapa ahorita les estaré haciendo unas pequeñas tomas con un drone para que vean lo bonito del lugar en el cual está rodeado de montañas y de mucha vegetación en el cual está rodeado de montañas y de mucha gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.